¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy ya que se enfrenta a la selección de México en contra de Guatemala. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Guatemala. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y también totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, va únicamente por tele de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección favorita los dirigidos por el Tata Martino. La selección de México es la favorita para llevarse el título. Tiene el plantel prácticamente completo y el Tata Martino sabe que solamente el título les vale. Sin embargo, ya les quedó claro que la competencia no será nada fácil. Y es que como sabemos, el tricolor viene de debutar ante Trinidad y Tobago. En esa ocasión terminaron por empatar a cero y bueno, también el Chucky Lozano salió lesionado. Ahora amigos, los dirigidos por el Tata buscarán sacar los tres puntos. Los chapines se midieron al salvador y terminaron por vencerlos 2 a 0. Ahora frente a México buscarán hacer lo mismo. Y bueno amigos, el partido entre México y Guatemala correspondiente a la Copa Oro podrá seguirlo por la señal en vivo de Azteca Deportes, en este caso será Azteca 7 y también por TuDN, en este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo por la página o la aplicación de TuDN. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.